Amigos televidentes, bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria, donde les contaremos todos los pormenores que pasan dentro y fuera de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En esta ocasión me encuentro con una graduada también de la carrera audiovisuales que nos va a dar una charla en esta semana para la carrera de cine y no solo para los estudiantes de la carrera, sino también para las personas que recién están graduándose, para las personas que están interesadas en la carrera y estoy hablando de Carolina Jatio. ¿Cómo estás Carolina? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, por estar aquí en este espacio. La verdad estoy muy feliz de que pueda darse esta charla para poder llevar el mundo audiovisual a la otra parte, pues, a TikTok sobre todo. Qué buena Carolina que nos estés acompañando. Y antes de ingresar al tema de la charla, coméntanos quién es Carolina, a qué se dedica, cómo fue su experiencia también en la Universidad Católica. Pues actualmente soy editora de planta en una agencia de comunicación llamada Gran Idea. También soy creadora de contenido audiovisual para TikTok, todo de forma profesional, porque me encanta este mundo audiovisual, la edición, todo. Entonces yo quería explorar un poco más sobre este tema. También me gradué hace dos años de la Universidad Católica, ya como me puedo decirlo, ingeniería en producción y dirección a actos audiovisuales. Qué bueno Carolina, que bueno, nosotros tuvimos la oportunidad también de conocer un poquito de Carolina, de estar aquí con nosotros en el canal. Y qué bueno que ahora, como productora audiovisual y ya también como profesional, puedas dar este tipo de charlas para los estudiantes que recién se incorporan en la Universidad y para los futuros estudiantes de la Universidad, que este es un mundo muy grande de la producción audiovisual y eso vas a darnos. Carolina, coméntanos de qué se trata esta charla, quiénes pueden ingresar a esta charla. Pues esta charla va dirigida para todo aquel que le interese el mundo audiovisual, ya sea que recién se estén graduando o que estén ya cursando la carrera de cine, para expandir más, que no solo se quede en que solo proyectar, que solo los cortometrajes se puedan proyectar en YouTube, sino también hay otras plataformas como en Reels, como en TikTok, que son otro tipo de formato y es otro tipo de audiencia a la que va dirigida por esta clase de contenido. Sobre todo también para aquellas personas que quieran seguir aprendiendo más, porque esta es una forma de uno mismo subir a TikTok, contenido audiovisual, e ir explorando diferentes cosas, ir aprendiendo más de uno mismo. Por ejemplo, a mí me sucedió de que cuando recién me gradué, pues todavía estaba con bastantes, me faltaban todavía recibir bastantes incógnitas en cuanto a qué estilo yo quiero llevar. Entonces, gracias a esto, durante la cuarentena, que estuvimos todos encerrados, pues yo pude descubrir esta parte de mí que todavía no sabía a qué estilo iba yo dirigida, qué estilo iba a tener, sobre todo en la parte de edición. Entonces, esta charla va para todos aquellos que quieran descubrir más, también explorar, aprender más de uno mismo, y ir aprendiendo, ir aprendiendo, porque nada mejor que uno mismo ir cometiendo errores, ir levantándose e ir aprendiendo, sobre todo en esto audiovisual, que va en constante cambio, y no tiene que ir avanzando e ir descubriendo más cosas. Así es, Carolina. Y bueno, nos vamos a relajar un poquito, Carolina. Esta plataforma de TikTok no se trata de solo colocar el celular, o poner una cámara, que es algo muy fácil. Si tú nos vas a mostrar de esta manera profesional, como una productora audiovisual, también para los futuros productores, para los futuros cineastas, ¿qué tenemos que hacer? ¿No solo es colocar un celular y empezar a grabar? No. Yo, por ejemplo, utilizo una cámara profesional, y con todo lo que he aprendido en la universidad, pues puedo hacer un storyboard que me ayude a tener diferentes planos, dependiendo de la historia que voy a ir contando. Porque es muy común ver en TikTok a una persona frente al celular, bailando, o haciendo algún sketch de comedia, pero muy pocas veces vemos buen contenido de calidad, y que cuento una historia. Entonces, a eso es a lo que yo me dedico. Yo creo contenido contando historias en base a anécdotas que he vivido, para poder que la persona se sienta identificada con esa clase de contenido. No un contenido que pueda hacerlo reír, sino que también pueda hacerlo pensar, analizar y tal vez recordar ciertas anécdotas que también vivió. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear un storyboard, sentarnos y pensar qué es lo que vamos a comunicar, qué es lo que vamos a transmitir. Como tú nos decías, no solo es de coger, sentarse y dictar, o coger y bailar, sino es tratar de comunicar algo positivo para la audiencia, algo positivo para tal vez una rama del público que queremos proyectar. Tú, como Carolina Jativa, ¿a qué te dedicas y qué es el contenido que proyectas para el público? Bueno, en las redes sociales, como creadora de contenido, me dedico a subir historias que creen una... que te hagan como sentirte identificada con esa historia. Normalmente hago cosas basadas en drama, pero también hago cosas basadas en suspenso o el terror. Claro que como el algoritmo de TikTok le gusta tener a la gente identificándose, la mayoría de mis sketches dramáticos son los que más se hacen virales o conocidos, en lugar del terror o de suspenso, porque la plataforma busca que las personas se sientan identificadas con algo, ya sea con algo de comedia o con algo dramático, demasiado triste. Entonces, eso es lo que me gusta proyectar en todos los videos que hago, sobre todo mostrando contenido de calidad. O sea, todo es grabado con la cámara profesional y editado en una laptop o en una computadora en Premiere. Qué bueno, Carolina. Y bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero al regresar nos vas a comentar un poquito más sobre esta charla, qué es lo que tenemos que hacer, algún tip, bueno, para los que recién se incorporan a ese tipo de plataforma. Así que Carolina y amigos televidentes, no se vayan porque ya regresamos con más de su informativo Agenda Universitaria. Amigos televidentes, y regresamos con su informativo Agenda Universitaria, con Carolina que nos va a comentar un poquito sobre la charla que va a realizar por la carrera de cine. Ella también es una graduada de la Facultad de Artes y Humanidades. Coméntanos, Carolina, qué es lo que tiene que tener para crear un contenido profesional. Primero, es que nada, la cámara. Pero antes de eso, la disposición de querer hacer algo diferente, de querer innovar, de querer meterse en este mundo de crear contenido. Algunas personas creen que crear contenido es simplemente bailar, o hacer un esquema de comedia, que es lo que la mayoría hace. Pero no hay que verle eso, ese lado malo que algunas personas le dicen, sino que véanlo como una herramienta que les puede llevar a darse a conocer. Hay muchos que yo conozco dentro de la plataforma de TikTok, que usan esto como forma de mostrar su reel audiovisual, de mostrar su trabajo a otras personas. Entonces, quién sabe que algún día ese reel audiovisual que uno subió sin querer a TikTok, le llegue a alguna productora o le llegue a alguien que esté interesado en ese trabajo. Entonces, lo primero que nada, antes de comenzar a crear, es la disposición y las ganas de querer hacerlo. O sea, no hacerlo porque, bueno, todo el mundo está haciéndolo y ya yo también lo voy a hacer, porque quiero ser famosa. Qué buen punto que, claro, que tocas, porque lo que venimos diciendo es que no solo es querer conocernos o querer ser conocidas o famosas, sino es proyectar algo bueno. Exactamente. Algunos van con este de meterse en las redes porque todo el mundo está haciendo y todo el mundo está siendo famosa, entonces yo también quiero eso. Y cuando uno va con esa actitud no siempre llega a esa meta, porque es como que uno mismo se comienza a comparar con lo que otras personas están haciendo. Y el punto de esta plataforma es poder mostrar lo que tú eres bueno, el arte en el que tú eres bueno, ya sea dibujando, bailando, cantando, o creando contenido audiovisual, como es mi caso, y el caso de muchas otras personas. Y hay otras personas que quieren crear contenido audiovisual, pero como que todavía les da pena o les da miedo por el que dirán, por hacer, por crear contenido en esta plataforma. Carolina, bueno, ¿qué tenemos que tener aparte de mentalizarnos que debemos de proyectar contenidos buenos? ¿Qué tenemos que tener para iniciar ya mañana con un buen contenido en esta plataforma? ¿Qué es lo que necesita el público ya que tú tienes mucho tiempo en esta plataforma? ¿Qué es lo que tienes que tener para encaminarme a ser una buena productora audiovisual? Aparte, bueno, de estudiar la carrera. Claro. Bueno, estudiar la carrera, hacer algún curso, leer. Uno tiene que gustarlo leer, gustarle estar buscando información, viendo videos, aprendiendo de otras personas, aprendiendo de uno mismo, tener una buena cámara si uno ya quiere comenzar a crear contenido. Uno puede empezar con la cámara, una más barata, una T5, una Canon T6, no algo tan costoso, sino para empezar. O pueden, ya los celulares vienen con una cámara increíble, pueden con la cámara posterior del celular, comenzar a grabar contenido con eso. No hay que gastar hartísimo para crear contenido. Con un aro de luz, un aro pequeño de luz, o una lámpara que tienen en casa, con eso se puede empezar. Si no hay luces LED, podemos comprar el celofán, ponerlo a la lámpara, de lejos, y ya se queda el color. En edición, también tenemos una buena computadora que coja programas como Premiere, After, o desde el celular mismo, con una aplicación que se llama CapCut, que es una muy buena aplicación, que tiene todas las herramientas para editar desde el celular. Entonces, las herramientas hay. Lo que hay que tener es lo primero, las ganas de querer hacerlo. Así es, la imaginación, y tampoco echarse para atrás, porque cuando uno recién inicia con este contenido de visual, tienes tantas tomas, tienes tanto contenido, que vas a llegar a un momento a decir, bueno, ¿qué hago? Y por eso tengo que yo realizar antes un storyboard. También tengo que buscar la necesidad de qué es lo que necesita el público. Bueno, bueno, esto nos va a indicar, Carolina, el día jueves, 24 de marzo, a las 17 horas, pero ahora sí, presencial, aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. También nos va a comentar un poquito más sobre su experiencia con esta plataforma, y bueno, con su experiencia profesional, ahora que ya es graduada de la universidad, y bueno, puede compartir con diferentes profesionales. Hablando un poquito, saltándonos un poquito del tema del taller, Carolina. Ahora que laboras y te mezclas con muchas personas también del ámbito audiovisual, ¿tú cómo te sientes y cómo crees que vamos innovando sobre esta profesión? Yo creo que va avanzando bastante, porque incluso dentro de mi trabajo actual, pues he visto como que he podido aprender más, y me he dado cuenta de que todas las herramientas que me dio la universidad me han servido bastantes. Y también que todo este mundo audiovisual va creciendo más, todos los nuevos estudiantes que están ahí, que están cursando la universidad, o personas que quieren comenzar a estudiar esta carrera, los veo como con ganas, con pasión sobre todo, porque uno en esta carrera tiene que tener pasión, y paciencia también, pasión y paciencia a la carrera. Pero yo veo que esta audiovisual, los audiovisuales, todo lo que hacemos audiovisuales, cines, va a ir creciendo mucho más, porque ya este mundo se está convirtiendo, todo es audiovisual, todo es redes sociales, nos comunicamos por medio de eso, ya los Reels, las historias, los TikToks, todo ya es audiovisual, todo ya es de forma digital, entonces va a llegar un punto en que los audiovisuales vamos a ir creciendo mucho más, y vamos a ser más necesitados en puestos de trabajo, porque ya todo se vende por medio de eso, por Reels o TikTok. Sí, es una plataforma muy grande para hacerse conocer, y para venderse, y para bueno, llegar a diferentes profesionales de acá del Ecuador, y del mundo entero, sabemos que profesionales de la Universidad Católica, han salido a trabajar al exterior, y es de verdad un gran orgullo para nosotros, y bueno, antes de ir avanzando, nos vamos a ir a otra pausa, amigos televidentes, pero no se despegue de la sintonía de UCSG Televisión, que vamos a hablar un poquito más sobre la carrera de cine, ya nos vemos. Amigos televidentes, y seguimos con su informativo Agenda Universitaria, aquí en UCSG Televisión, y vamos a seguir hablando sobre la charla del día jueves, una charla para la carrera de cine, y para los nuevos estudiantes también de esta carrera, de la Facultad de Artes y Humanidades, que mejor con Carolina, una graduada también de nuestra carrera, así que Carolina, coméntanos un poquito más sobre esta charla, qué es lo que vamos a encontrar. Esta charla, no solo les voy a dar consejos, sobre cómo empezar a crear contenido, en plataformas, si es en Instagram, en Reels, o en TikTok, sobre todo, sino que también, ayudarles a potenciar, todo ese talento que tienen, no dejarlo encapsulado, guardado, en su casa, o solo en la imaginación, solo en la mente, sino que también, puedan ver esto, como una herramienta, para utilizarla, y dar a conocer todo el arte que tienen por dentro, todo lo que puedan dar, publicar sus Reels audiovisuales, sus cortos, cómo pueden, sus cortometrajes, cómo pueden venderlos, porque los cortometrajes vienen de 5 minutos, 10 minutos, y en TikTok máximo te entra, bueno, ahora ya entra 10 minutos en la plataforma, pero, muy pocas personas van a ver 10 minutos ahí, uno, en estos Reels o TikTok, busca algo rápido, ¿qué es lo que tienen que tener, para yo no aburrirme, como público, ¿cuánto tiempo tenemos que tener? Máximo un minuto, y que los 5 primeros segundos, enganchar, tiene que tener algo que te enganche, algo que diga, la persona, wow, me voy a quedar aquí, a ver qué, qué puede dar, y no solo, publicar cortometrajes, si es un amante del audiovisual, del cine, hay bastantes formas, de dar a conocer ese amor, por el cine, pueden dar consejos, recomendar películas, todo eso, va ligado a la obra, en el cine, no necesariamente, tengo que crear, toda mi historia, o ponerme a hacer un guión, o grabar algo, siendo que también, yo puedo dar consejos, sobre qué camas usar, cómo grabar, cómo edito, entonces, el campo es amplio, para todo esto, y esto, de todo esto, voy a hablar el día de la charla, un poco, con más detalle. Qué bueno, Carolina, así que amigas televidentes, no se pueden perder esta charla, pero hablando también, un poquito, sobre la plataforma, Carolina, ¿tú qué crees que el público le llama más la atención, qué contenido le llama más la atención, muy aparte, bueno, de los bailes, y que es muy común, qué es lo que tiene que, qué crees que es lo que tiene que tener el público, para alimentarse de un buen contenido, tiene que, primero, comunicar o transversal, y segundo, entretener a la persona que está viendo, ya sea, que se quede enganchada, porque lo que está viendo, es un pequeño sketch, de suspenso, terror, o algo que se siente identificado, como, por ejemplo, videos de desamor, de traición, cosas más dramáticas, pero las personas, con esas cosas dramáticas, dicen, yo pasé por lo mismo, y comienzan a comentar en el video, dicen, sí, yo también pasé por lo mismo, a mí también me rompieron el corazón, así, así, y ese comentario, crea interacción, lo que hace que el video, sea conocido y viral, y eso es lo que ayuda, a que el algoritmo de TikTok, visualice, te deje visualizar tu video, entonces, que se haga conocido tu video, que se haga viral, como decimos ahora, tienen que tener, entretener, y transmitir, esas dos necesarias, sobre todo, transmitir algo. Bueno, entonces, esos son los tres puntos, que tú nos vas a comentar, para tener un buen contenido audiovisual, para llamar la atención, para también, comunicar, no solo se trata, de llamar la atención, y de que la persona, se conecte en esta plataforma, y ya, sino que se trata, de dar un buen mensaje, de alimentar, buenas cosas, para las personas, y aparte de eso, nos vas a comentar, qué cámaras podemos utilizar, qué programas podemos utilizar, para que, este contenido, llegue a las plataformas, tengan muchas visualizaciones, tal vez, como tú decías, que alguna empresa, también llegue, a ese contenido, y que te puedan contratar, ¿cómo fue, que tú, ingresaste, a este tipo de plataformas, qué fue lo primerito, que te llamó la atención? Yo llevo en la plataforma, ya bastante tiempo, mucho antes, de que ni siquiera, se era conocida, pero, yo, subía videos, por subir, o sea, no era nada profesional, lo típico, bailes, que elipsing, cualquiera de esas cosas, pues, yo entré a la plataforma, en el, a inicios del 2019, pero ahí la dejé de lado, porque dije, esta plataforma, ya me aburrí, y ahí comenzó la cuarentena, y todo el mundo, se comenzó a descargar el TikTok, pero yo ya estaba siendo, más, más juiciosa, con esto de subir contenido, pero inicié como todos, bailando, haciendo elipsing, hasta que un día, subió un video, de, una historia triste, algo triste, pero, ficticio, era algo, actuado, y me di cuenta, que con esas cosas, la gente comenzó a interactuar más, porque se sentía relacionado, a ese video, de ahí, octubre, octubre del 2020, octubre, noviembre del 2020, fue que decidí, por medio de una amiga, que también hace contenido audiovisual, pero no es de aquí, sino de otro lado, dije, si ella puede hacer, esta clase de contenido, y yo tengo las herramientas, ¿por qué no lo hago? fue cuando dije, no, voy a dejar, porque a veces uno por pereza, que sí, que pone la cámara, que mueve todo, que pone las luces, que quita esto, que hay que pasar de la cámara, a la computadora, entonces, algunas personas tienen herramientas, pero dicen, ¿por qué? si tengo el celular, no es más fácil con el celular, qué pereza, eso me estaba pasando a mí, y yo dije, no, voy a dejar eso de lado, y voy a comenzar a subir contenido de calidad, porque tengo las herramientas, ¿por qué no las aprovecho? y hago algo con ellas. Ahí fue que comencé a hacer, contenido de calidad, como le dicen en TikTok, el TikTok Premium, que es cuando grabas con las cámaras, y todo eso, sale su Full HD, comencé a hacer videos así, y a la gente le fue gustando, a los que ya me seguían, pues les gustó bastante este cambio, y llegaron nuevas personas, personas que se sintieron inspiradas también, y comenzaron a crear contenido similar, a utilizarlo, no tenían cámara, pero utilizaban el celular, y decían, bueno, si ella también lo hizo, yo también quiero hacerlo, y eso es lo que uno busca, pues inspirar a otros, para que hagan esta clase de contenidos. Qué bueno Carolina, muchísimas gracias por estar aquí, también por ayudarnos, también a despejar muchas dudas, de este tipo de plataformas, y que los estudiantes, y futuros estudiantes, de la Universidad Católica, no se vayan para atrás, que sigan insistiendo, que sean perseverantes, en lo que quieran hacer, así que, muchísimas gracias, por estar aquí, el día de hoy Carolina. Muchísimas gracias, por invitarme, y por darme este espacio, para hablar un poco, sobre lo que va a ser la charla, del día jueves. Sí, amigos televidentes, no se pierdan la charla, el día jueves, 24 de marzo, a las 17 horas, aquí en la Universidad, presencial, así que amigos televidentes, muchas gracias Carolina, reitero, mi agradecimiento, bueno, y gracias también, por ser parte, de la Universidad Católica, de Santiago de Guayaquil. Amigos televidentes, gracias por ser parte, del día de hoy, nos vemos, en un nuevo programa, de agenda universitaria, no se olvide, que ustedes tienen una cita, con nosotros, los lunes, miércoles y viernes, a las 16 horas 30, nos vemos, muchísimas gracias.